oigan hablando de Agua Bendita Tim Infierno vamos con Tim Infierno que resulta, bueno aquí hay varias cosas eh, primero Wendy Guevara le respondió a el productor de teatro Enrique Gou que habló pues mal de ella diciendo que Televisa había tomado la decisión de que ella no hiciera telenovela, entonces de alguna manera le estaba diciendo mentirosa porque Wendy lo que ha dicho en múltiples ocasiones es que la decisión la ha tomado ella ella decidió por no tener la capacidad de actriz de decir, ¿saben qué? nos ahorramos este proyecto porque no me va porque no estoy preparada bueno, Wendy Guevara le responde a Enrique Gou a continuación ya vi lo que dijo el señor este que es productor, yo, yo es cosa que ya siempre he dicho yo, por la novela yo fui la que decidí no hacerla porque no me sentía preparada por la novela porque pues no soy actriz ni nada, para eso te tienes que preparar dijo el señor cosas que pues yo ya he dicho que es verdad yo les voy a ser muy sincera y no es grosería, ni quiero pelear, ni nada ni me interesa el tema yo conozco a su hermano que es el que su hermano es el que fuimos a la de Vaselina ¿verdad tú? sí es este ¿de quién hablas? del productor Alejandro ese es Alejandro, ¿no? Alejandro él fue el que me invitó a lo de Vaselina y yo no conozco al otro que es un hermano el que ahorita habló de mí que dijo que yo no tenía talento tiene un hermano tiene un hermano ajá y yo no lo conocía y yo dije cuando me dijeron y que me mandaron me dijeron ay que dijo que tú no tenías talento y que sea que yo dije yo dije pues ay que raro porque cuando yo fui a la de Vaselina me trato súper bien y todo y además aunque me trate bien no tiene que o sea puede decir lo que quiera que opine ajá sí pero yo no lo conozco de hecho te dijeron en TikTok te dijeron knife mucha gente ni lo conoce no o sea yo yo conozco a su hermano y su hermano pues yo la verdad mi respeto porque vi lo que hacen las producciones la obra de Vaselina tú fuiste aquí y me di a Vaselina no mames mi respeto la verdad tengo que ver y él me dijo deberíamos de hacer algún día Wendy Nicola tú y yo y así desmadre y ahorita si cuando quiera nomás me dice para prepararme porque me tienen que preparar y él vi un buen ahondito y pues bueno yo sé que yo sé que pues los productores ya que tienen pues muchos años de carrera en todo eso y así pues siempre van a hablar de las producciones de artistas que ya ya fueron hace muchos años que les ha ido muy bien en hace muchos años y es respetable hermanas yo soy de redes sociales y me encantan las redes sociales pero pues tampoco yo quiero trabajar con él yo no yo este ni lo conozco de verdad que ni lo conozco y lo digo de todo respeto no sabía quién era él sabe quién bueno entonces ahí Wendy Guevara estaba hablando de que muy educadamente me parece que se defiende en esta ocasión a diferencia de la ocasión que se defendió de Gustavo que dijo que de mi traga bla 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 creo que ya va aprendiendo y se maneja distinta con la cuestión de la del productor por otro lado Nicola Porchela también este fin de semana pues tuvo un escándalo un altercado que está siendo viral en las redes sociales porque Nicola Porchela no llegó puntualmente a un show que tenía en Mexicali yo empecé a ver que la gente decía ¿por qué Nicola está en el en el Coca-Cola Fest si ya tendría que estar volando para Mexicali? yo lo empecé a ver en Twitter ese comentario y entonces la gente empezó a decir ¿por qué? ¿por qué está ahí? ¿por qué está ahí? ¿por qué está ahí? pues sí efectivamente no llegó a tiempo aunque Nicola Porchela dice que llegó a tiempo no llegó a tiempo y la aquí la cuestión fue que no sé cómo fue que el empresario como que medio se encendió y empezó a reclamarle públicamente ahí frente a fans a decirle ¿por qué no llegaste? ¿por qué esta fecha era un acuerdo? porque ya teníamos mensajes con tu agencia y entonces Nicolás se escuda en decir que él no tenía esa información ¿ok? él dice que él no estaba bien informado y que luego el vuelo también se retrasó pero la gente dice ¿pero por qué estaba en el Coca-Cola Fest? o sea porque o sea como que de alguna manera yo lo que creo aquí ¿qué pasó? se le juntaron dos eventos alguien organizó mal a lo mejor fue su agencia a lo mejor fue su manager a lo mejor fue él alguien fue alguien tiene que ser culpable de esto y entonces aquí el reclamo por supuesto es el público que el público esperaba verlo con las perdidas el público quería verlo ahí y finalmente no se presentó como debía ser él dice que sí pero bueno obviamente lo dice porque no quiere ensuciar su imagen y que lo dejan de contratar aquí por ejemplo va a venir el sábado ojalá y sepa ojalá y llegue lo anunciaron para el aniversario de un programa de televisión independiente y una amiga mía va a ir es una fiesta muy elegante ok es una fiesta muy elegante donde se supone que va a estar Emilio y también va Nicola Porchela ok por cierto a mí también lo que me contaron ahí te va este chisme me platicaron que ahora que vinieron las perdidas ese día coincidía que Nicola se presentaba en una plaza comercial dando selfies ¿no? ajá y al mismo tiempo las perdidas se presentaban en un teatro aquí coincidieron en el mismo hotel por cierto a mí me dijeron que Wendy no salía de la habitación de Nicola Porchela ajá ese es el primer chisme dos que el empresario que traía las perdidas le dijo bueno ya que estás aquí ¿qué te parece si apareces de manera sorpresa en el show de las perdidas y le damos al público ese plus ¿cuánto me cobras? y que entonces Nicola Porchela respondió que 50 mil pesos mexicanos solo por aprecer un lapso de 10 minutos ya y además pues los boletos ya estaban vendidos el show ya estaba anunciado y el show ya estaba vendido si no iban a vender más boletos porque no se había anunciado a Nicola es una cantidad muy grande pero aparte es muy grande te voy a decir ¿por qué? porque Nicola Porchela y lo voy a decir porque él mismo lo dijo en la casa y ahora a mí me lo contaron así les dijo 50 mil pesos pero en cash en efectivo para no y se los pagaron para no declararlo no, claro que no el empresario dijo no es mucho es que cómo a ver cómo un empresario hace perder esos 50 mil pesos pero aparte pues si ya había vendido todos los boletos ya no iba a tener ninguna ganancia presentando a Nicola más que la satisfacción del público que a eso al empresario le viene valiendo si no hay ganancia si lo hubiera anunciado antes a lo mejor si se venden más boletos pero si es en el momento pues no pues ya no iban a vender más era como nada más una sorpresa un gustito que se querían dar como evento de decir ay mira apareció como sorpresilla ahí a Nicola Porchela pero además es demasiado dinero para que no pues es lo que le estaba cobrando más de lo que les pagan a los de noventas Pop Tour ¿ya te acuerdas que hubo quien pidió 50 mil y le dijeron pero pues estás loca Charisid Charisid y los demás cobran 25 se supone de algunos grupos de JNS por presentación sí pues que son muchísimos son un montón son muchos entonces y me están diciendo que Nicola Porchela estaba en el Coca-Cola Feds porque es embajador de la marca igual que Wendy son embajadores de la marca entonces por eso estaba ya pues bueno pues sí a lo mejor pero si ya tenías un compromiso aunque seas embajador de la marca tu compromiso ya te pagaron cobró goble y nada más se presentó a uno exacto y llegó tarde y entonces el video se ve donde el empresario lo cajetea y le dice pues es que si empieza con esas cosas pues lo van a dejar de contratar y lo que yo les estoy contando creerme que es 100% verídico y eso de que además ahí te va yo me entero el fin de semana y coincide esto porque me entero del fin de semana que no salía de la habitación Wendy de la de Nicola y ahorita ya hay una foto de ellos dos en el Coca-Cola Feds besándose besándose el Coca-Cola también ya había un video en una fiesta de Kuno donde se estaban besando a escondidas o sea no era planeado ya estaban escondidas besándose y el video existe está en TikTok ahora hay una foto de ellos dos besándose en el en el festival de Coca-Cola el fin de semana y yo les sumo que a mí me dicen que siempre están pegados va entonces a lo mejor si hay un romance en la vida real se les hizo a todos los que amaban a la pareja ¿no? a todos los que amaron buen cola durante la casa de los famosos pues ya se les hizo el demasiado nos manda 20 pesotes hace años las RBD se cayeron y salió el play ay Dios mío Virgen Santa pero siempre traen coros con el Miguel o sea siempre traen coros los RBD entonces a lo mejor lo que se veían a los coros porque traen coristas traen tres coristas atrás entonces si se caen y siguen cantando pues los coristas no se cayeron ¿no? siempre se oye el apoyo de las voces no, no, no Visayas nos manda 5 larotes Alex y producer les enterraron un tieso ¿qué es un tieso? por eso las gripas vayan a que les soben para que les purifiquen la cubeta de agua que ay no nada que ver no, no no, nosotros no nos hicieron nada de brujería nada de brujería nada que el caso bueno saludos Visayas sí saludos oye un abrazo demasiado oye por otro lado Poncho de Nigris en las redes sociales también agarró su espacio para decir que pues si no vuelven a tener su programa en Televisa de la guarida del infierno porque no pegó porque no funcionó porque no tuvo rating porque la gente no lo quiso ver pues él dice que se pueden ir a YouTube donde no exista censura y sean mucho más orgánicos y los dejen ser ah mira entonces muchos dicen traidores van a traicionar a Televisa Televisa hizo el team infierno y ahora que van a andar haciendo pero bueno pues es que al parecer de Televisa no hay interés de continuar haciendo especiales pues depende de quién tiene el nombre exacto quién sabe ¿verdad? pero pueden poner cualquier cosa pues sí pero la marca es team infierno pero no se supone que la registró que esa fue ese fue un escándalo que el nombre lo registró la esposa pero si sal pero si está en un programa digo ya cuestiones legales no sé pero si está en un programa pues todo lo que sea del programa es primariamente de Televisa ¿no? pues debería pero según dicen que esta Marcela se puso viva y registró el team infierno pero es como bueno no sé no sé quién te voy a echar mentira quién sabe qué pase pero total de que ya dijo que igual se puede ir a otra plataforma y la que eso y la que ha hecho y la que soporte pues sí pues es que a lo mejor en YouTube sí sí la hacen pues sí algo más este como la cotorrisa que hablen como quieren ¿no? ese es ese es el asunto que ellos sí pueden este usar un lenguaje que quieran usar y eso los hace obviamente más orgánicos más más ellos más naturales pues sí más ellos